Había viajado con la convocatoria de la Cámara de Comercio para explicar el tema de fractura hidráulica. Durante tres horas estuvimos conversando. Primero estuvo presente un grupo de ambientalistas en la sala, había 60, 70 personas. Cuando terminaron de decir su punto de vista y empezaba yo a hablar, se retiraron de la sala. Y terminado a las 10 y media, que terminado, tuvimos tres horas. Salgo para volver a la ciudad y nos encontramos afuera con un grupo de 30, 40 personas sumamente violentas. Ya la Cámara había llamado a la policía porque había visto eso. Empezaron los insultos, las agresiones, directamente, o sea, era insulto tras insulto, muy violento. Da explicaciones, había ido para eso a San Rafael. Ninguna de las personas que estaba manifestándose violentamente entró a la sala para escuchar las explicaciones. Uno de los manifestantes lo tenía a 10 centímetros de mi cara insultándome con un teléfono o filmándome. Empezaron a pegar a la camioneta, a tirar basura dentro de la camioneta, a pegar en la ventanilla, a no dejarnos avanzar, obviamente, y a empezar a balancear la camioneta para volcarla. Los manifestantes tiraron al policía al piso con la moto, sufrió una lesión en el pie. A mí me han llamado, me han convocado para dar testimonial, pero está en manos de la Fiscalía de San Rafael. ¡Gracias!